Les vamos a presentar un evento muy especial de solo mulas, único en el país, pensando en toda la familia. Cada participante demuestra las capacidades que tienen los mulares, tanto en el campo como en la pista, y mucha flexibilidad para girar en las barras y en los barriles. También hubo competencia de mulares de pista, paso fino, trocha, gateo, trote y galope. Hubo una competencia muy especial con los mulares en el trabajo del campo. El vaquero que en menos tiempo hiciera esta competencia, ese fue el ganador. El vaquero que en menos tiempo hiciera esta competencia, ese fue el ganador. El vaquero que en menos tiempo hiciera esta competencia, ese fue el ganador.